Vamos a aplicar nuestro delineador para mejorar el contorno y crear una barrera entre nuestro lipstick, nuestro gloss y nuestra piel. Igual que sea un color muy natural, muy parecido a los colores que van a utilizar el lipstick o el gloss. Y súper importante difuminarlo para que el color se vea integrado en nuestros labios. Si queremos hacer igual la técnica de labios con volumen, primero aplicamos el gloss y después el gloss. Aquí lo que voy a hacer ahora es cambiar las texturas, quiero una textura más luminosa, entonces estoy utilizando una textura que es aperlada para captar más luz y crear un efecto de un maquillaje más de noche. Cuando estamos en una condición de luz muy baja, como cuando vamos a una fiesta o a bailar, es súper importante que la poca luz que haya la aprovechemos. Entonces una mejor manera de hacerlo es con texturas que son más luminosas, más brillantes o que tienen destellos. Por eso la mayoría de las sombras y los glosses para algo más de noche tienen este tipo de de cualidades. Para captar al máximo la poca luz que pueda ver en el ambiente. igual estamos jugando con el color y cambiamos de un look más cálido de día a algo más frío para la noche.